Con rezos y el apoyo de San Policarpo, pidió Papa Francisco al Cardenal Alberto Suárez Cinda regresar a la paz a un estado tan caliente como lo es Michoacán. Papa me pidió que rezara mucho y que rezáramos para que vuelva la paz al estado de Michoacán y a todo México. La encomienda que me hizo fue pídale a San Policarpo que le ayude en una tierra tan caliente. Se entiende que no es solo los 48 o 49 grados que hay en el infiernillo, pongamos, sino que muchas veces la tensión que se vive de la inseguridad y del miedo. Así lo manifestó el Cardenal al término de la jornada que inició con la convivencia con miles de fieles en la avenida Madero, seguida por la misa, el encendido de la catedral y juegos pirotécnicos. Marco en el que también hizo un llamado a los católicos para revivir la obediencia en Dios y combatir el mal haciendo el bien. No solo la maldad es contagiosa, también el bien tiene que transmitirse. Estamos llamados a vencer el mal con el bien. En este magno evento en el que estuvo acompañado por una docena de obispos, el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero, funcionarios estatales y municipales, Suárez Cinda recalcó que como población se debe estar preparado para enfrentar las adversidades del estado. La purificación del dolor, del sufrimiento, del heroísmo, la paciencia, la fortaleza con las que tenemos que afrontar las adversidades. El recién nombrado Cardenal dijo que el Papa Francisco le informó que no visitará México durante el 2015, pero confió en que para el 2016 pudiera poner sus pies en Michoacán, ya que destacó que la máxima autoridad de la Iglesia Católica le dijo que le gustaría acudir a un estado que jamás haya sido visitado por algún Papa, requisito que cumple a cabalidad la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.